Cuando te llamo, ya te arrepentiste, si te demuestras no, ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no les voy a lanzar mi teléfono Yo ya vivo feliz, al aire con mi familia, ya no me pasamos a estar bien Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no les voy a lanzar mi teléfono Yo ya vivo feliz, al aire con mi familia, ya no me pasamos a estar bien Yo ya te arrepentiste, si te demuestras conmigo, ya no te quiero Yo ya te arrepentiste, si me vienes a buscarlo, ya me olvidé de ti Yo ya te arrepentiste, si te demuestras conmigo, a cada rato me llamas Yo ya vivo feliz, si me vienes a buscarlo, ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no les voy a lanzar mi teléfono Yo ya vivo feliz, al aire con mi familia, ya no me pasamos a estar bien Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no les voy a lanzar mi teléfono Yo ya vivo feliz, al aire con mi familia, no me pasamos a estar bien Tú, eres por el aire conmigo, ya te arrepentiste, si me vienes a tomar Yo remoto, ya te has cansado, ya te he cansado Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Y arriba las solteras Eso, arriba las solteritas Arriba las solteritas Arriba las solteritas Y arriba los caballeros Eso Vamos con el compadre dice de esa manera Mi compadre es abocito ¡Suéltame, compadre dice! ¡Vamos a bailar! ¡Suéltame! ¡Igara chica y chú! ¡Igara chica y chú! ¡Igara chica y chú! ¡Igara chica y chú! ¡Los menechitos, los menechitos! Vuelta, 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 vuelta Vios y Saboiặc en Salonda Vuelta, vuelta, vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!